¿Qué es el caso de Claudio Ceja? El caso de Claudio Ceja había sido danificado de un delito de estafas en la venta de su máquina. La máquina sembradora, evaluada en 500 mil pesos aproximadamente, en medio millón de pesos, era su único medio de vida y se iba a desprender. A raíz de ello, al haber sido estafado, llega con información en el mismo día de la inauguración de la subjefatura, donde fue presentado el señor Cejas, como otra persona también, que había sido danificada de aquella zona del lado de Córdoba, y los atendimos el primer día, a partir de ese momento empezamos la investigación. Con la información que teníamos de él, con los datos de la máquina, y eso logramos en el día de ayer, con anuencia del señor Cejas que estaba presente en el lugar, logramos divisar la máquina en el interior de un campo, por lo que, con la urgencia del caso y la causa abierta, nos constituimos en el juzgado del doctor César Robato, en la UFI número 2 de acá, de Centralizada de Cañuelas, quien con rápida y la urgencia del caso nos brindó la orden de allanamiento. Nosotros teníamos gente apostada en el lugar, para que no ocurriera nada, ni le pasara nada a la máquina, ni se la pudieran llevar. Al finalizado el día, ya en las últimas horas, logramos trasladarla hasta este predio, donde la máquina se encuentra incautada en este momento, y haciéndole saber que el señor Cejas era su único medio de vida, que tenía para él y su familia. Por lo tanto, para nosotros el procedimiento es muy importante, no solamente por eso, sino por la alegría que siente él y su familia. En el hecho, en el campo que le estoy nombrando, fueron trasladadas cuatro personas a la dependencia policial, se los notificó de la investigación de la causa, y no fueron demorados ni nada. Así que, bueno, el trabajo arduo de todos los días, ha dado su fruto con esta investigación, por lo cual se secuestró la máquina y estamos a la espera de las órdenes directivas de la Fiscalía. Pablo, en este sentido, tremenda maquinaria, ¿es común este tipo de delitos con, digo, tamaña maquinaria? Porque no es fácil trasladarlo. ¿Estamos hablando que trajeron una máquina de Córdoba a Cañola? Así es. El desplazamiento ha sido, obviamente, por tierra, ha pasado seguramente por distintos lugares, y esta máquina ha llegado a la jurisdicción de Cañola y por eso estaba trabajando en el campo. De todas maneras, hay una investigación, en el medio hay otra transacción comercial con la máquina, o sea que, bueno, tiene sus cosas, pero más información no podemos dar. Lo que sí, hubo otro hecho que fue esclarecido hace un tiempito atrás, unos días, ahora unos 10 días más o menos, una semana y algo, en jurisdicción del 25 de mayo, donde se secuestró una cosechadora New Holland de otra persona damnificada del lugar de Córdoba, una cosechadora New Holland, valuada aproximadamente en un millón de pesos, una sembradora más chica que esta, de menor porte, y un tractor. Eso fue en jurisdicción de Norberto de la Riestra, a partir del 25 de mayo. Nosotros no tuvimos intervención en la causa porque no es jurisdicción nuestra. Por ese motivo, estábamos tras las pistas de lo que estuviera acá, en el ámbito jurisdiccional de la zona de Cañuela, que son 11 partidos, pero el 25 de mayo no es el partido nuestro, y bueno, directamente intervino la policía del lugar.